A través del tiempo, las organizaciones han buscado la mejor forma para atraer el talento. Bueno, al menos lo intentan. Creando estrategias de todo tipo, desde capacitar gente inexperta, hasta contratar a la mismísima competencia. Si estás en búsqueda de tu primer empleo o si deseas cambiar el que ya tienes, quédate, te contaré algunos secretos para facilitarte este complejo proceso. Número 1, número 1, número 1, número 1. Un excelente currículum. Sé que la mayoría te lo dice, pero tienes que poner especial atención en los detalles. ¿Qué estás proyectando con tu currículum? Si pones tu escolaridad desde la secundaria, tienes que poner los datos esenciales. Recuerda que por cada falta de ortografía o cada foto de dogface, un reclutador sangra por los ojos. Hoy en día, los reclutadores buscan el talento a través de internet. Una buena fuente donde los reclutadores obtienen candidatos es a través de LinkedIn. Es como un Face para Godínez. Otro portal que te puede ayudar es OCC o Boomerang. Actualiza aquí tu perfil tan cuidadosamente como lo hiciste con tu currículum. Enfócalo hacia el tipo de puesto que tú quieres. Así que terminando este video, te recomiendo, para hacer tu currículum, ir a la página de Canva. Ahí tienen plantillas para que hagas tu currículum. Y número 2, ve a LinkedIn. Haz tu perfil y agrega a todos tus amigos. Número 2, la postulación. Una vez que ya tienes tu currículum y tu perfil en LinkedIn, OCC y Boomerang, llega la hora de postularte. Define qué tipo de empleo es el que quieres. Es importante que sea acorde a lo que estás estudiando o estudiaste. Si tu carrera fue en derecho y quieres trabajar como programador web, esto será muy complicado. Lo más relevante es que sea algo que te apasione. Si te encantan los números, un empleo como contador será gratificante. O si prefieres perder el tiempo, ser YouTuber es la opción. Número 3, el filtro telefónico. Muy bien, si te postulaste correctamente y cubres con el perfil, lo más posible es que recibas una llamada del especialista en atracción de talento. Su objetivo, verificar si lo que pusiste en tu perfil y currículum es cierto y en caso de cubrir, agendar una entrevista más tarde. Tu objetivo es no ponerte nervioso, contestar asertivamente lo que te preguntan y solicitar la información que no venga en la publicación, tales como la jornada laboral o las prestaciones que ofrecen. Número 4, la entrevista. La entrevista puede ser presencial o por videollamada. Aquí tu trabajo es mostrar por qué deberías ser contratado. ¿Cómo? Pues proyectando una imagen correcta y acorde al puesto. Las empresas buscan gente capaz de resolver problemas y si en la entrevista te pones demasiado nervioso, darás la impresión que no puedes ni resolver tu vida. Como cualquier cosa en la vida, la maestría requiere práctica. Entre más entrevistas tengas, te irás desenvolviendo mejor en ellas. Una técnica que te ayudará en las entrevistas es entrevistándote a ti mismo frente al espejo. Cuida tu lenguaje no verbal. A veces puedes proyectar cosas que no quieres. La postura correcta y una gran sonrisa mejorarán tu lenguaje no verbal. Número 5, los exámenes. Algunas empresas realizan exámenes psicométricos, médicos o sociolaborales. ¿Pero qué son cada uno de estos? Tests psicométricos. Estos son una radiografía de tu comportamiento en un ambiente laboral. Mi consejo es, dedícales un tiempo especial sin distracciones, no pongas a nadie a hacer tus exámenes psicométricos y no utilices las guías que están en internet. Exámenes médicos. Básicamente sirven para saber si estás físicamente preparado para un trabajo. Si tienes daño en algún oído, evidentemente ser ejecutivo telefónico no es una buena idea. También sirven a las empresas para ver si no te has metido algunos brownies espaciales. Estudios sociolaborales. Estos consisten en llamadas a tus antiguos empleos para preguntar si te llevabas bien con tu maldito jefe que te correo porque eres un imbécil y que cuestionaba sus absurdas órdenes. También verifican la información que diste como tu antiguo sueldo y funciones. Bueno, estos son algunos errores que cometen muchos a la hora de buscar un empleo. No tener tu perfil actualizado en LinkedIn o las principales páginas de empleo. Tener horrores de ortografía en tu currículum y perfil. Postularte a vacantes que no van a corte a tu perfil laboral. No leer a detalle las ofertas de empleo. Hablar mal de tu empleo anterior. Ponerte nervioso en la entrevista. Hablar de más en tus entrevistas. No darle like ni suscribirte a este canal. Éxito en tu búsqueda de empleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!